Deja libre mi camino Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Pesantes a mejorarte con los amores de un rico Qué triste la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo ¿Quién está que te perdones? No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste si es inútil la que llores? Porque desde que te fuiste me entregaste entre dos flores Ahora tengo un amorcito que descubre mis amores Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero